Hola, bienvenidos a la segunda sesión del seminario del proyecto de observaciones de la tierra para la gestión a cargo de pueblos indígenas. Mi nombre es Mariano González Roglic, soy director de análisis de ecosistemas de conservación internacional y estoy acá con mi colega Edi Mendoza. Edi, ¿querés presentarte? Buenas amigos, yo soy geógrafo y trabajo en conservación internacional Perú, soy el gerente de ordenamiento territorial. Muchas gracias Edi. Bueno, en la primer sesión que cubrimos la semana pasada, hablamos sobre la introducción al proyecto en general, hablamos de observaciones de la tierra, del grupo geo y en esta sesión vamos a hablar un poco más de cuestiones más técnicas. Vamos a hacer una introducción a la teledetección, vamos a hablar de la tecnología, los principios físicos, algunas aplicaciones y después vamos a terminar con un ejercicio donde vamos a empezar a trabajar ahí sí con imágenes y ustedes van a tener la oportunidad de explorar y jugar un poco con esta tecnología. En esta sesión lo que vamos a hacer es, como les decía, cubrir primero panorama, un panorama de conceptos relacionados con la teledetección, un poco de la historia, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo y finalmente hablar sobre las tecnologías actuales y algunos ejemplos de tecnologías que van a ser muy promisores en el futuro, como por ejemplo los drones, siempre relacionados con la gestión de la tierra. ¿Qué es la observación de la tierra y qué es la teledetección? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de esto? Observación de la tierra y teledetección se refiere a obtener informaciones de un objeto sin estar en contacto directo con él, o sea, nosotros sabemos la temperatura de un objeto si lo tocamos, pero ahí estamos en contacto con el objeto. Cuando hablamos de teledetección o de observación remota, lo que estamos haciendo es obtener información pero sin tener contacto. Entonces puede ser a través de mirar o puede ser utilizando herramientas como puede ser cámaras fotográficas o sensores montados en satélites. Como vemos en estas fotografías, en la parte de abajo de la diapositiva, la teledetección ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Los primeros ejemplos de teledetección como la entendemos hoy eran globos aerostáticos y cámaras fotográficas montadas en globos aerostáticos a finales del 1800. A principios del 1900 había grupos que empezaron a hacer la teledetección con palomas, entonces ponían cámaras fotográficas en mochilas en las palomas y las palomas iban volando y colectando información que después era utilizada para interpretar el paisaje. A lo largo que a medida que avanza el siglo vamos viendo que empiezan a haber aeronaves y después satélites que son la fuente principal de información que utilizamos ahora. Los primeros satélites de observación remota empiezan en 1947. Vamos a hablar más adelante de la resolución espacial y temporal, estos eran satélites que producían imágenes en blanco y negro y con una resolución no muy detallada, pero a medida que avanza el siglo, realmente la tecnología avanzó muchísimo y llegamos a estas imágenes de alta resolución como las que estamos acostumbrados a ver ahora en Google Earth o incluso en nuestros teléfonos. ¿Para qué sirven estos datos? ¿Para qué sirve esta información que nosotros recabamos? Tienen muchas aplicaciones. Muchas veces estas tecnologías empezaron con un interés militar históricamente, ese fue como el origen de estas tecnologías, pero tienen muchas aplicaciones para monitorear campos en la tierra, alertar amenazas, por ejemplo podemos detectar incendios en lugares remotos donde no hay gente que pueda detectar un fuego en cuanto ocurra, entonces podemos usar imágenes satelitales para detectar estos problemas o inundaciones. Una gran cantidad de información de zonas donde no, de otro modo, no podríamos recabar información. Y son fundamentales para informar la gestión del manejo de la tierra, ¿no? Y también ahora a nivel como global sirven para hacer seguimiento sobre distintas metas que existen, como por ejemplo las metas de reducción de deforestación o los objetivos objetivos de desarrollo sustentable que la ONU definió en el 2015 y que tienen que ser logrados hasta el 2030. Entonces las imágenes satelitales nos permiten, por ejemplo, ver si estamos reduciendo las tasas de deforestación, las tasas de degradación ambiental, si mejoran las condiciones de los ecosistemas, de una manera sistemática que se puede repetir a lo largo del tiempo y con costos mucho más baratos que los que tendría el trabajo de campo. En cuanto al manejo de la tierra, la importancia para la gestión nos permite, bueno, como decía recién, monitorear, monitorear amenazas ecológicas en los territorios como deforestación y bosque, pero también nos permite hacer otro tipo de actividades como mapear para resolver conflictos relacionados con tenencia de la tierra. Eddie nos contó la semana pasada unos ejemplos de uso de imágenes satelitales y de SIC para resolver este tipo de problemas. También nos permiten entender las dinámicas de uso y de cambio de uso de la tierra que nos permiten hacer tomar decisiones más informadas y por lo tanto mejores. También nos pueden servir para mapear los límites de tierras indígenas y entender el contexto en el que estas tierras están inmersas, ¿no? Y ejemplos también para monitorear la biodiversidad. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cada uno de estos casos. Un ejemplo muy claro de la aplicación de las imágenes satelitales es para monitorear la deforestación. En este video, que es producido por la Agencia Espacial Europea, vamos a ver imágenes de la región de Rondonia, en Brasil, y vemos cómo a lo largo del tiempo lo que veíamos en color verde más oscuro eran selvas, selva más prístina con bosques de alta cantidad de biomasa. Y a lo largo del tiempo vemos que va apareciendo estos patrones de estos cuadrados, estas formas rectangulares que representan áreas de deforestación y áreas donde se fue plantando agricultura, se fue plantando pastizales. Y como ven, el contar con información, con gran cantidad de información temporal, nos permite ir entendiendo cómo fue ocurriendo el proceso de deforestación en esta zona y después realizar políticas y medidas para manejar estos ecosistemas. En este video, ahora, lo que vamos a estar viendo es, tenemos un ejemplo de un satélite que está recorriendo el mundo. Entonces, esto es muy parecido a cómo ocurre en la realidad. Vemos que un sistema, un satélite va cubriendo la superficie de la Tierra y en este caso va recabando información sobre incendios. Entonces, cada paso que hace el satélite por sobre la superficie, en el ejemplo este, el 21 de agosto pasó por un sector, el 22 de agosto pasó por otro, el 23 de agosto va a pasar por otro, el 24, perdón, vamos recabando información sobre distintos incendios que después nos permiten cuantificar el área quemada y nos permiten hacer resúmenes no solo para esas pequeñas áreas en las que se produjo el incendio, sino resúmenes a nivel continental o incluso mundial. Así que acá vemos otro ejemplo del tipo de aplicaciones. Se pueden utilizar también para monitorear la Tierra. Este es un ejemplo con drones y Eddie nos va a hablar más en detalle sobre un ejemplo muy parecido a este, donde podemos usar drones para capturar imágenes en un área determinada. Entonces, son imágenes con muy alta resolución y donde nosotros tenemos más control que cuando usamos imágenes satelitales. Podemos programar el momento de la captura, la altura, y esto nos da información con mucha más resolución espacial. Tiene algunas ventajas, como esto que les decía, el gran control. En cuanto a costo, es un poco más elevado y también requiere que uno vaya al lugar para capturar la información, pero sin duda tiene una gran cantidad de aplicaciones. Otro de los ejemplos de cómo se puede usar esta información remota, esta información que uno captura sin estar en el lugar, es un proyecto en el que estamos trabajando acá en CEI, en conservación internacional, y que está haciendo, realizando ahora una prueba piloto en Perú, o en la región de San Martín. Y tiene que ver con utilizar tecnología, utilizar teléfonos antiguos, en este caso que han sido modificados un poco, para capturar sonido. Entonces, no estamos capturando imágenes acá, sino que estamos capturando sonidos. Y estos teléfonos están puestos en el bosque, en la selva, están continuamente escuchando lo que ocurre, y emiten señales cuando reciben el sonido de motosierras. Entonces, este sonido es procesado por una computadora, y cuando se detecta una motosierra, se emite una alerta por correo electrónico al guardaparque de la zona, a la policía, para que puedan realizar algún tipo de control. Así que este es un ejemplo de teledetección, de capturar información, que no son imágenes, pero que es también información remota, información que uno captura y que permite hacer monitoreo del sistema. Ahora ya hablando más de biodiversidad, nos estamos acercando más, empezamos mirando el mundo desde un satélite que estaba volando en el espacio, y ahora estamos ya tomando fotografías de animales. Esto es lo que se llaman cámaras trampa. Cámaras trampa son cámaras fotográficas muy similares a las que todos usamos, pero que tienen un pequeño agregado, que es un sensor de movimiento. Entonces permite que uno pueda poner estas cámaras, en estos ejemplos son en selvas, pero puede ser en cualquier ecosistema. Uno pone la cámara, la deja, y en cuanto pasa un animal, el detector de movimiento, el sensor de movimiento lo detecta, y la cámara va a tomar una fotografía. Y esto permite que no sea intrusivo, porque no requiere que haya un humano ahí, continuamente tomando una fotografía, y entonces nos permite tener información sobre toda la biodiversidad de fauna que hay en el lugar. Acá tenemos ejemplos de chimpancés, jaguares, elefantes, hormigueros, y permite hacer, no solo saber qué especies hay ahí, sino los patrones de comportamiento, las densidades, y un montón de información que de otra manera no podríamos obtener. En este video lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo se puede usar imágenes satelitales, y la información generada por imágenes satelitales para entender las dinámicas de cobertura de la Tierra. Entonces, este es, lo que estamos viendo ahora es el continente africano, África subsahariana, y estamos viendo con distintos colores un mapa de cobertura. Entonces, tenemos la cobertura del terreno, la cobertura de la Tierra, digamos, clasificada en distintos tipos de cobertura. Tenemos bosques verdes, lluviosos, desiertos, pastizales, y vemos que esta información, en este caso es un ejemplo de un mapa de cobertura generado por la Agencia Espacial Europea, cubre todo el mundo. Entonces, nos permite hacer este tipo de análisis de una manera sistemática, comparando distintas regiones del mundo, de una manera que antes no se podía hacer. En este ejemplo, estamos de vuelta, haciendo sumo en Brasil, en el Mato Grosso, y lo que estamos viendo es cómo esta información nos permite entender patrones de deforestación. Entonces, vemos un ejemplo similar al que habíamos visto antes, donde áreas que antes eran verdes, que eran selva tropical, a lo largo del tiempo, como vemos ahí en el indicador del año, fueron reemplazándose por pastizales, en este caso. Pero no solo nos sirve para ver deforestación y avance de agricultura, también podemos estudiar el avance de la urbanización. En este caso, nos vamos a la región de Shanghái, en China, y vemos cómo esos pequeños parches rojos que están al principio, a fines de la década del 90, cuando este producto produce el primer mapa, empiezan a expandirse muy dramáticamente, y para fines del 2015, cubre una porción bastante significativa del ecosistema. Así que ahora vimos ejemplos de deforestación en Brasil, ejemplos de urbanización en China, ahora volvemos a África, en la región del Congo, y vamos a ver otro ejemplo de deforestación, cómo avanza esta frontera, en muchos casos agropecuaria, en otros casos ganadera, donde hay reemplazo de de una vegetación por otra, ¿no? Finalmente, el último ejemplo es, vamos a ir a Argentina, a una región que se llama Mar Chiquita, y que no, el ejemplo es similar a los anteriores, vemos pérdida de cobertura leñosa, pérdida de arbustales y bosques, pero en este caso también vemos que hay un cambio muy importante en el sistema hídrico, entonces vemos que Mar Chiquita, que es un cuerpo de agua muy grande, que en el centro de Argentina, ha experimentado en estos últimos 20 años una gran reducción, relacionada entre otros factores, cambio climático, pero también a cambios de cobertura de la Tierra. Y este tipo de información, antes de tener imágenes satelitales, realmente era muy difícil de obtenerlo. Otro ejemplo es el de mapeo de límites, esto lo cubrimos en más detalle la semana pasada, así que va a ser rápido, pero bueno, solo para mencionar que podemos utilizar imágenes de sensores y de satélites para ayudar en este mapeo de los territorios. Bueno, eso es como una introducción bastante general, ahora voy a hablar un poquito más en detalle de los principios más físicos de la teledetección. ¿Cuáles son los componentes de un proceso de teledetección? ¿Qué es lo que necesitamos para poder contar con esta información? Bueno, necesitamos, primero una fuente de energía e iluminación, de la misma manera que cuando vamos a tomar una fotografía, necesitamos que haya luz, necesitamos o que haya luz del sol, o que haya un foco que esté iluminando o el flash de la cámara, bueno, estos sensores y satélites funcionan del mismo modo. Necesitamos una fuente de energía. En muchos casos, la fuente de energía es el sol, en eso se llaman sensores pasivos, en otros la fuente de energía es el propio sensor, es el propio sensor emite energía. Pero sea de donde sea, sea del sol o sea propio del sensor, necesitamos una fuente de energía. Después vamos a necesitar la radiación, que es la energía que va a ser emitida, la atmósfera, que es el medio por el que esa radiación viaja. Después va a haber una cierta interacción con el objeto, si estamos tratando de obtener información de un bosque, bueno, la energía va a interactuar con ese bosque. Después lo que nosotros recibimos, lo que recibe el sensor, es el producto de esa interacción entre la energía y la superficie del objeto. El sensor, en este caso, en esta imagen, es un satélite, recibe esa información, después esa información tiene que ser captada por una antena en el planeta Tierra, que es la antena que capta esta información, y después esa información tiene que ser procesada, y después esa información procesada recién llega al usuario. Así que como ustedes ven, es un proceso que requiere de un montón de pasos y condiciones. No es tan sencillo. Nosotros muchas veces abrimos el teléfono, no miramos Google Maps y vemos una imagen, pero hubo un montón de procesos que tuvieron que pasar para que esa imagen llegue ahí. Como les contaba recién, necesitamos siempre una fuente de energía. En la mayor parte de los casos la fuente de energía es el sol, pero ahora les voy a mostrar unos ejemplos de algunos casos donde no. En este ejemplo, la energía, el sol emite energía, parte de esa energía es reflejada, parte de esa energía es transmitida, por ejemplo, la energía a través de la atmósfera entonces es transmitida y parte es absorbida por el objeto. Y la energía que es absorbida por los objetos después se emite en forma de calor. A lo que la energía que a nosotros nos interesa en la mayor parte de las explicaciones que vamos a cubrir hoy es la energía reflejada, que es la que después el sensor detecta y permite producir estas imágenes satelitales. Como les contaba, la radiación en los ejemplos que vamos a ver hoy es emitida por el sol, pero tiene que atravesar la atmósfera para llegar a la Tierra. Como ven en esta imagen, en la atmósfera hay muchos gases diferentes que interactúan con la energía, con la radiación de distintas maneras, pero uno de los gases más importantes es el vapor de agua, que cuando tiene en grandes cantidades forma nubes y directamente impide que la información llegue. Este es un problema bastante, un problema para los que estamos interesados en observar la superficie de la Tierra, bastante grande porque en regiones tropicales, en regiones con muchas nubes, se limita la disponibilidad de imágenes que podemos usar. Dijimos que la radiación llega a la superficie del suelo, a la superficie de la Tierra y empieza a interactuar con la cobertura, empieza a interactuar con los pastizales, interactúa con los árboles, interactúa con las rocas y en función de esa interacción es que nosotros vamos a recibir distintos tipos de información que nos van a permitir entender cuáles son las características de los objetos. Esta imagen que ven ahí, esa especie de diagrama con ondas es lo que nosotros llamamos el espectro electromagnético. Eso es una manera de representar la energía electromagnética que está en este caso caracterizada en función de la longitud de onda y a las frecuencias. Nuestro el ojo humano puede percibir una porción muy chiquita de esa energía. Es lo que vemos ahí con un arco iris en la parte más finita en el medio del diagrama. Lo voy a marcar ahora con el cursor. Ahí en el medio. Esa es la porción de energía que nosotros podemos ver con el ojo humano. Pero hay muchísima información. Si pensamos en el espectro electromagnético como información disponible, vemos que en realidad hay muchísima información del lado izquierdo, sectores con una longitud de onda mucho mayor y muchísima información en el lado derecho con longitudes de onda mucho menores. Entonces, este diagrama es complejo. Pero, ¿cuál es lo importante de acá? Es entender que el ojo humano solo detecta una pequeña porción de la cantidad de información que hay disponible en forma electromagnética a partir del espectro electromagnético. Y los sensores, lo que permiten, los sensores de teledetección montados en aviones y en satélites permiten hacer uso de todo el espectro de esta información. Entonces, nos permiten tener una información mucho más rica de las características de la superficie. Algunos ejemplos de cómo interactúa la energía, la radiación con las superficies. Vemos que acá tenemos un ejemplo de las distintas porciones del espectro electromagnético acá en el eje de las X y en el eje de las Y vemos la proporción que es reflejada. Entonces, vemos que, por ejemplo, la vegetación que tiene un color verde refleja en la porción verde del espectro electromagnético y en la porción roja del espectro electromagnético. El ojo humano permite es sensible a radiación en estas porciones del espectro por eso lo que nosotros vemos como vegetación verde es la proporción de la energía que es reflejada. El ojo no permite detectar radiación en el infrarrojo pero sí podemos usar imágenes satelitales para eso. Y ahora, cuando terminemos esta sesión vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos ver eso en las imágenes. El agua por lo general absorbe mucha información en las distintas porciones por eso es que por lo general la vemos de un color azul o azul verdosa porque absorbe bastante radiación pero en la que más refleja es en el azul por eso es que el agua la vemos de color azul. El suelo desnudo por lo general refleja bastante así como el agua absorbe la mayor parte de la radiación el suelo desnudo refleja la mayor parte de la radiación por eso es que en las imágenes satelitales el suelo desnudo suele verse de un color bastante brillante de un color blanco que quiere decir que reflejó en casi todas las bandas en la misma proporción pero valores muy elevados. Lo importante no es que se acuerden de estas diapositivas cuál es la curva cuál refleja más es simplemente que entiendan el concepto de que distintos tipos de coberturas reflejan energía de maneras distintas y esto es lo que después nos permite cuando uno mira una imagen interpretar ah, esto es un bosque esto es un pastizal esto es agua y esto es una ciudad por ejemplo y de vuelta lo vamos a ver en el ejemplo más adelante con las imágenes esto lo que trata de resumir es eso es como las distintas los distintos tipos de cobertura en este caso agua que está acá con azul vegetación con verde o el suelo en marrón presentan distintas curvas espectrales lo llamamos distintas firmas espectrales que es la es como la huella digital digamos de cada una de estas coberturas cada una de estas coberturas presenta una curva que es única y que permite separarlas de las otras este diagrama además lo que muestra es lo que nosotros llamamos las bandas en un satélite entonces vemos que acá están indicados las bandas de Landsat y vemos que tiene acá en color gris dice 1 2 3 4 hasta 7 y esto lo que indica es las distintas porciones del espectro en la que el sensor en este caso Landsat permite detectar información y cada sensor cada satélite o sea cada sensor montado en un satélite tiene distintas especificaciones estas son las de Landsat pero vamos a ver que Sentinel que es un sensor europeo tiene otras bandas diferentes Modis tiene otras diferentes pero esto lo que nos permite es que nosotros podemos ir combinando la información de cada una de estas bandas para obtener información mucho más mucho más rica que la que veemos nosotros con el ojo humano entonces el ojo humano solo percibiría información en la banda 1 2 y 3 en este ejemplo la parte visible como indica acá arriba pero vemos que Landsat nos permite obtener información en el infrarrojo cercano que es esto indicado como Near Red Infrared y también en el infrarrojo medio esto acá vamos a ver una serie de diagramas de cómo interactúa la radiación desde que sale del sol el sol emite la radiación pasa por la atmósfera esto lo discutimos un poquito recién y después parte de esa información es capturada por los sensores cuando la radiación interactúa con el pavimento con el concreto con construcciones se refleja en distintas longitudes de onda y esto llega al sensor lo mismo cuando o sea del mismo modo pero en distintas longitudes de onda y en distintas proporciones cuando la energía interactúa con la vegetación cuando interactúa con el agua la mayor parte es absorbida solo el azul es reflejado por eso lo vamos a en azul y cuando interactúa con pasto y tierra la formación por ejemplo si el suelo es desnudo húmedo se verá de un color marrón entonces se reflejan distintas proporciones que indican eso acá vamos a ver un pequeño videíto que nos muestra un ejemplo de hasta ahora estuvimos hablando de Landsat que es uno de los sensores que NASA tiene que tiene una gran historia este es otro ejemplo de un sensor un poco más reciente lanzado hace un par de años por la Agencia Espacial Europea como vemos ahora nos muestra un poco las especificaciones de Sentinel Sentinel tiene una serie de bandas en distintas porciones del espectro que son un poco más numerosas que Landsat tiene 13 bandas y lo que significa que nos puede dar un poco más de información en cuanto información espectral se llama así que esto como uno de los de los ejemplos de los distintos sensores al principio les dije que para cualquier tipo de teledetección necesitamos una fuente de energía la fuente de energía en la mayor parte de los ejemplos que vamos a estar hablando hoy la fuente de energía es el sol entonces estos son los sensores a los que nos referimos como teledetección pasiva porque no hay una emisión activa de una fuente de energía pero hay sistemas que si emiten activamente energía entonces por ejemplo el radar que se usa para aplicaciones de monitoreo de cuantificaciones de otro tipo de propiedades como humedad en el suelo o en algunos casos relieve se utiliza es un sensor que es activo porque emite información y después el sensor emite información la radiación interactúa con la superficie de la tierra esa información es capturada de vuelta por el sensor y entonces es independiente del sol esto quiere decir que podemos capturar información de noche que en los otros sensores en los sensores pasivos a veces eso se limita un poco y también tienen unas propiedades como por ejemplo que nos permiten ver a través de nubes entonces el tipo de radiación que es emitida por estos sensores en el caso de radar permite olvidarnos del problema de las nubes que en el caso de los trópicos es muy importante cuando uno trabaja con imágenes satelitales el tema el concepto de resolución siempre aparece y hay distintos tipos de resolución a los que nosotros nos referimos en este caso esta diapositiva la que muestra es lo que se llamamos resolución espacial la resolución espacial es el tamaño más chico del píxel que 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 la imagen posee cuanto más chico el píxel es la menor unidad pictórica de una imagen la menor unidad de información o sea el mayor nivel de detalle que podemos adoptar cuanto más chico es un píxel mayor es el detalle que tenemos entonces en este ejemplo por ejemplo tenemos en la imagen de la izquierda un píxel de un metro entonces vemos ahí esa imagen tiene captura un barrio donde tenemos unas calles curvas con casas eso es lo que vemos en colores grises oscuros sería la calle las casas en colores un poco más claros y después la vegetación en colores rojos a medida que vamos avanzando desde esa imagen hacia la derecha vemos que la resolución espacial va disminuyendo o sea que el tamaño del píxel es cada vez más grande entonces antes con un píxel de un metro podíamos ver cada casa ahora con un píxel de 30 metros solo tenemos una información muy generalizada esto por lo general uno siempre quiere ver la mayor resolución espacial y es cierto que es útil si queremos estudiar casas o queremos estudiar árboles en particular o queremos estudiar no sé el movimiento de meandros en ríos pero cuando queremos hacer análisis a escalas mayores a escalas de países o a escalas de continentes trabajar con esta resolución realmente no es práctico porque el tamaño de los archivos y la cantidad de procesamiento que necesitamos lo hace impráctico entonces uno siempre tiene que tener en cuenta como el balance entre el nivel de detalle que necesita para la aplicación que está realizando el primer tipo de resolución es la resolución espacial ahora vamos a estar hablando de la resolución temporal la resolución temporal es que tan frecuentemente vamos a tener imágenes de ese mismo punto en la superficie de la tierra entonces que tan frecuentemente el sensor o sea el satélite va a pasar por ese punto hay distintos tipos de resoluciones depende del satélite del sensor pero por lo general decimos que la resolución temporal es alta cuando la revisita o sea cuando el sensor pasa por el mismo lugar en la tierra cada menos de tres días digamos puede ser varias veces al día o una vez al día o dos veces o una vez cada dos días resolución media entre 4 y 16 resolución temporal baja cuando es mayor de 16 días cuando realmente o sea solo tendríamos dos imágenes al mes de cada lugar acá tenemos algunos ejemplos de cómo estas dos resoluciones las especificaciones de estas resoluciones para distintos tipos de satélites y por lo general hay un cierto esto ahora está cambiando un poco con las nuevas tecnologías pero antes había un como un un cierto compromiso entre la resolución espacial y la temporal vemos que en el caso de Landsat por ejemplo que de este ejemplo tiene una resolución de 30 metros y el tiempo de revisita es 16 días cuando miramos Modis por ejemplo que tiene un píxel de 250 500 o 1000 metros el tiempo de revisita es de 1 o 2 días entonces vemos que la resolución espacial es menor o sea que el tamaño del píxel es mayor pero pasa mucho más frecuentemente entonces nos permite hacer análisis si lo que nos interesa es que tan rápido cambian las cosas pero sin tanto nivel de detalle espacial Modis es más apropiado que Landsat si queremos analizar cómo cambia la cobertura del bosque una vez al año bueno en plan se desapropiado porque tiene un nivel de resolución temporal que es apropiado y resolución espacial que nos permite tener más detalle como vemos acá esto es solo una pequeña lista de los sensores disponibles pero vemos que hay gran variedad en cuanto a la resolución espacial y a resolución temporal esto bueno resume lo que les estaba contando recién que cuál es la cómo hacemos para elegir cuál es la resolución depende básicamente de cuál es la aplicación que queremos hacer y qué del proyecto en el que estamos trabajando si queremos monitorear deforestación recibir alertas tempranas de deforestación en el área en la que nosotros vivimos o trabajamos capaz que la resolución espacial no es tan importante pero sí nos interesa tener la alerta en el momento en que está pasando o sea que necesitaríamos un sensor que pase todos los días para tener alertas inmediatas si recibimos una alerta una vez al año no nos resulta muy práctico desde el punto de vista de manejo entonces es importante tener en cuenta cuál es la aplicación que queremos hacer y en función a eso decidimos cuáles son los sensores las imágenes que vamos a utilizar esto es básicamente lo mismo un ejemplo del tema de nubes que les comentaba las nubes en lugares tropicales son muy frecuentes entonces como son muy frecuentes en la realidad van a ser muy frecuentes en las imágenes que capturamos entonces es importante si queremos analizar deforestación para trabajar con sensores que tienen un tiempo de revisita bastante rápido como para poder combinar las imágenes podemos hacer mosaicos lo llamamos en teledetección donde utilizamos los pedacitos de imágenes sin nubes de distintas fechas y con eso podemos hacer un gran mosaico y analizarlo si solo obtenemos una imagen al año y justo esa imagen ocurrió que estaba nublado casi que nos perdimos un año de información es importante como ir combinando estas el producto con lo que nosotros queremos hacer en este ejemplo en esta imagen los que estamos viendo al fondo en la parte de abajo de la diapositiva es la misma imagen para la misma zona pero con dos combinaciones de bandas diferentes como les si recuerdan ese diagrama que mostré hace un par de diapositivas con las bandas de lanzas vimos que había seis bandas en ese diagrama y cada una nos provee información de una pequeña porción del espectro electromagnético entonces esas esas seis bandas en el caso de de lanzas que mostró el diagrama las podemos ir combinando de distinta manera para verlos en la pantalla las pantallas de las computadoras de los televisores utilizan tres colores el rojo el verde y el azul y en función a cómo combinamos esos diferentes tres colores es el color que vemos en la imagen entonces por ejemplo si usamos una combinación que la llamamos de color verdadero donde vemos el rojo que capturó el sensor en el rojo en la pantalla el verde que capturó el sensor como verde en la pantalla y el azul como azul vemos una imagen como la que vemos acá a la izquierda donde los bosques la vegetación verde está en color verde donde los cursos de agua con sedimento se ven de un color claro y donde las áreas con nubes son de color blanco el ejemplo que tenemos a la derecha es la misma imagen de la misma área pero con una combinación de bandas diferentes entonces por ejemplo acá estamos viendo información del infrarrojo cercano de una porción del espectro electromagnético donde la vegetación refleja una gran cantidad de la energía que recibe pero que nosotros normalmente no estaríamos no sería posible para vernos cuando nosotros vamos a ver un bosque no lo vemos de este color entonces acá este es un ejemplo de un tipo de información que no es normalmente que no está normalmente disponible para los humanos pero que a través de utilizar información de sensores remotos podemos obtener información entonces acá vemos con el color rojo más brillante son los lugares donde hay vegetación más verde y más vigorosa las imágenes como vimos en los ejemplos anteriores es la información más cruda que proviene de los sensores pero después uno puede a partir de esto hacer clasificaciones y distintos tipos de análisis para obtener información temática entonces uno de los ejemplos más claros de información temática son los mapas de cobertura del terreno en este caso lo que uno hace es agrupa píxeles agrupa regiones de la imagen que tienen valores similares y en función a eso genera estos mapas con cobertura del terreno entonces en este ejemplo vemos que por ejemplo en amarillo se ve ahí toda la región del Sahara y del Medio Oriente gran parte del Medio Oriente que es regiones que estarían indicadas como suelo desnudo con poca vegetación colores más verdes oscuros en este mapa por ejemplo indican selvas tropicales como el Amazonas el Congo partes de Indonesia y el sudeste Asia ejemplos de aplicaciones hemos visto ya algunos ejemplos de deforestación esto es simplemente otro tipo de animación para una región en Perú donde vemos en verde la región lo que era verde primario y después con distintos colores el avance de la deforestación a lo largo del tiempo ya tenemos otro pequeño videito de la agencia espacial europea otro ejemplo de un sensor cubriendo un área y como vemos ahí esta es una buena representación de como el satélite va cubriendo la tierra acá vemos en realidad este diagrama lo que muestra es como si esa línea se expandiera en la realidad lo que pasa es que el sensor el satélite da muchas vueltas a lo largo de la tierra alrededor de la tierra y va cubriendo toda la superficie este es un ejemplo de como generaron información de mapas de cobertura de bosques y es importante un punto que hacen acá que es la información de campo para testearlo entonces acá son ejemplos de lugares distintos sitios donde hay información de terreno información de campo o investigadores fueron al campo y validaron los modelos porque la información que proban los satélites es muy útil pero no tenemos que olvidarnos que siempre hay que relacionarla con el trabajo de campo con la validación porque necesitamos estar seguros de que los análisis que nosotros hacemos de esa información son correctos en este caso el análisis lo que muestra es un resumen del trabajo de deforestación que ha hecho la agencia espacial europea entonces muestra que la tasa de deforestación actual es de 5.700.000 canchas de fútbol al año que equivale a 52.000 kilómetros cuadrados por año así que vemos que es una gran área en la que se pierde y este tipo de cuantificaciones antes de tener imágenes satélitales realmente no podríamos hacerlas antes era prácticamente imposible hacer estas cuantificaciones de un modo preciso bueno ahora vamos a hablar un poquito de tecnologías de las detecciones actuales y en desarrollo un poco de la historia esta diapositiva lo que muestra es la historia de Landsat Landsat es un sistema de satélites que de NASA de la agencia espacial europea de Estados Unidos que comenzó en la década del 70 en el año 1972 se lanzó el Landsat 1 y es lo que muchos consideran como el caballito de batalla de la teledetección es el producto que que más se ha utilizado que mayor cantidad de gente utiliza para hacer análisis sobre todo de cambios de cobertura y de dinámicas de cobertura de vegetación de cobertura de agua de urbanización y por qué eso bueno porque tenemos información desde el año 1972 estamos hablando de 50 años casi de información capturada de un modo continuo sistemático no ha habido grandes baches en la cobertura o algunos satélites que que fallaron pero por lo general siempre ha habido una cierta continuidad y a partir de en este momento estamos trabajando con lo que se llama el Landsat 8 Landsat es sí el producto más utilizado por los investigadores y por la gente que realiza teledetección en cuanto a cobertura de la tierra y conservación pero no es el único sensor que hay hay una gran cantidad de sensores que NASA maneja que orbitan la tierra recabando información sobre la superficie de la tierra sobre las propiedades del agua de la atmósfera así que sobre esto lo que le estamos mostrando ahora es solo un pequeño ejemplo de las múltiples aplicaciones que hay la agencia espacial europea tiene su propia constelación de satélites así que también están disponibles para ser utilizados y también agencias espaciales de la brasilera y la agencia espacial india china hay muchas agencias espaciales que tienen sus propios productos ¿cómo hace uno para acceder a esta información? bueno de distintas maneras como en el caso del Landsat Sentinel y Modis y el servicio geológico de Estados Unidos tiene un portal que se llama Earth Explorer donde uno puede ir y recabar y navegar buscar información y después bajarla para su procesamiento la agencia espacial europea tiene un portal que se llama Sentinel Hub donde uno puede exportar las imágenes de Sentinel y después hay sitios que son manejados no por las agencias espaciales pero que tienen información de productos derivados en este caso Firms es un producto bueno también es producido por NASA en este caso pero sobre incendios entonces ya no es la imagen original la imagen cruda sino un producto que me permite no requiere que yo tenga que hacer el procesamiento de la imagen sino que me permite realmente relacionarlo de un modo muy fácil y rápido con la aplicación que quiero realizar y el último ejemplo es la Universidad de Maryland que tiene datos de deforestación generados a través de análisis de imágenes en Landsat pero en este caso ya nos brinda el producto finalizado el producto es un mapa de cobertura de bosque que permite al usuario nos ahorra todo el tiempo de realizar el procesamiento de la imagen bajarlas clasificarlas simplemente utilizamos el producto final hasta ahora hablamos de las imágenes pero para para poder usar estas imágenes por lo general uno necesita un cierto tipo de programa para para poder hacer este tipo de análisis hay una gran cantidad hay muchos programas que son pagos pero por lo general estos programas son bastante caros pero hoy en día hay una gran cantidad de programas que son gratuitos entonces uno puede hacer teledetección puede utilizar imágenes puede visualizarlas y incluso hacer muchos análisis con programas gratuitos un ejemplo de los más utilizados es QGIS Quantum GIS que pueden bajar ustedes de esta página que figura acá tienen muchas aplicaciones para descargar imágenes para procesarlas para visualizarlas Google Earth es un ejemplo bueno lo usamos la semana pasada permite visualizar imágenes Google tiene acceso a un gran archivo de imágenes ya procesadas entonces nos permite visualizarlas de un modo rápido la agencia espacial europea tiene un programa que se llama Snap que es para procesar imágenes Earth Explorer se los comentaba recién es uno de los que se puede usar para navegar y este lo vamos a usar en la aplicación en unos minutos y si quieren más información pueden ir a la página de ARCET donde hay un montón de tutoriales y de seminarios explicando distintas aplicaciones en particular relacionadas a teledetección donde explican el programa que se usa la aplicación y con instructivos para que ustedes puedan hacer estos análisis bueno esto es todo por esta primera introducción ahora Eddie nos va a hablar de drones un poco y yo después vuelvo al final de la sesión para cubrir la parte de los ejercicios bien Mariano muchísimas gracias por toda esta parte primera donde se habló un poco de los principios físicos de la teledetección y el uso de los satélites ahora yo les voy a comentar y hablar algunas pequeñas experiencias sobre el uso de teledetección pero con drones son aparatos no tripulados que generalmente se usa como alternativa para los satélites en áreas más pequeñas en los últimos años una tecnología importante que ha ido ganando digamos impulso terreno es el uso de los drones porque muchas veces las imágenes satélites no compensan o siempre están cubiertas de nubes algunas áreas o algunas imágenes de alta resolución también son caras entonces una alternativa que se está usando sobre todo para el monitoreo es el uso de los drones que se tiene casi el mismo concepto pero que es digamos al parecer un poquito más fácil porque puedes instalar una cámara fotográfica simulando digamos las las evaluaciones de aviones con fotos aéreas pero vamos a hablar un poco más al detalle del uso de los drones para este caso los drones ayudan a obtener mucha información sobre todo de alta resolución por lo cual es más fácil de usar pero tienen siempre tener en cuenta que tienes pros y contras unas cosas que ayuda a el uso o el mayor difusión de este tipo de herramientas es que son relativamente baratos puedes encontrar drones desde mil dólares bueno también hasta cinco mil diez mil dólares depende de lo que quieras usar y en la mayoría de los aparatos estos aviones no tripulados son fáciles de maniobrar y usar existe principalmente dos tipos de drones los multirrotores o los de ala fija los de ala fija se parecen a los como son pequeños aviones pero en general los multirrotores son como pequeños helicópteros como podemos ver en la figura ellos se parecen a un pequeño helicóptero que tiene sus cuatro motores en este caso brindan mayor control y se pueden realizar tareas o misiones más complejas los de ala fija que son parecidos a aviones pequeños aviones ofrecen un tiempo de vuelo mayor y un rango una distancia más amplia pero son muchísimo más complicadas de usar en especial porque se necesita algunos conceptos de aeronavegación y de y que también el clima afecta mucho el viento al desplazamiento de este tipo de drones de ala fija en los últimos años la tecnología de los drones ha ido mejorando ¿no? pero el costo de ellos también aumenta y sobre todo el tema de software por ejemplo hay software libres para el manejo de la información en las imágenes que se producen con los drones pero también tienen limitaciones por lo cual hasta el momento los software digamos pagados por ejemplo uno de ellos es Pix4D tiene un costo digamos relativamente alto pero digamos tiene un mejor rendimiento a la hora de procesar imágenes o a la hora de interpretar o de almacenar la información ahora lo que pero antes de ya de entrar al ejemplo que hemos usado en el bosque de protección Antomayo en general lo que yo podría recomendar es de que antes de usar o elegir un drone siempre háganse la pregunta para qué lo quiere usar lo quiere usar para monitoreo lo quiere usar para agricultura de precisión lo quiere usar para qué eso es lo más importante que antes de elegir la compra de la variedad de alternativas para los drones tengan en cuenta que ellos vuelan entre de 100 metros a 500 metros o un poco más lo más importante es que siempre que se vuele un drone siempre debería estar más o menos o en lo posible estar a la vista del piloto o la persona que lo maneja también hay que tener en cuenta las regulaciones que existen en cada país hay que estar atentos en qué áreas se permiten qué se necesita muchas veces se necesita un licenciamiento un examen para el uso de los drones entonces hay que estar atentos a esos aspectos en general podemos decir que para usar un drone necesitamos también una laptop una tablet una tablet para manejar el drone y también una laptop para almacenar la información y poder procesarla hacer análisis respectivo donde es ahí uno de los software digamos más conocidos es P4P y uno de los drones que muchas veces se usa es el Phantom últimamente ahora les voy a mostrar un ejemplo de alerta de forestación que se usó en el bosque de protección Alto Mayo en la región San Martín en Perú ustedes pueden ver en esta lámina dos tipos de drones que se usaron el drone con multirrotor y el tipo avión entonces ¿qué necesitamos para el proceso de monitoreo? entonces vuelvo a recalcar se ha usado drones para monitoreo de forestación entonces esa es siempre la primera pregunta que uno se hace ¿para qué usar el drone? en este caso estamos usando para monitoreo el objetivo principal era detectar deforestación y tala selectiva generar respuestas rápidas para proteger áreas de interés en un área protegida en este caso y una dificultad que teníamos al usar Landsat o Sentinel o otro tipo de imágenes ópticas que ya explicó detalladamente Mariano era que en esta zona que es una zona de selva alta digamos bosques montanos bosques nublados con las imágenes lanzadas en Sentinel u otros hay mucha presencia de nubes entonces no facilita el monitoreo continuo de la deforestación o la tala selectiva o la estación ilegal de árboles comerciales como como ustedes pueden ver en la figura esta área pequeña área de deforestación no se puede ver en en ninguno de los casos que hemos tratado de usar imágenes de Landsat porque siempre está con nubes las ventajas principales que se tienen en el uso de un drone es que tiene bajo costo a mediano y largo plazo o sea puede haber una inversión digamos de 4000 dólares podemos obtener un drone y empezar a usarlo lo que más dificulta en general es su aprendizaje y en la práctica con el uso del tiempo y la frecuencia que se requiera es una de las cosas que el drone ayuda porque lo puedes salir en cualquier momento al campo dependiendo claro del clima también y puedes usarlo para el monitoreo si bien ahí puede haber puede estar en un lugar medio nublado pero con el drone que no vuela muy alto puedes monitorear sin ningún problema como lo es en comparación de las imágenes satélite que siempre a veces no se pueden usar las imágenes porque están llenas de nubes un detalle de los drones por ejemplo es que puede generar imágenes de alta resolución y de alta precisión y antes de hablarles cómo funciona el sistema que implementamos en el bloque de protección de pantomaga también hay que tener en cuenta algunos detalles de la parte digamos de las dificultades que genera el uso del drone hay que tener en cuenta de que también como genera una información de alta resolución genera mucho detalle de información entonces igualmente las imágenes son muy pesadas entonces necesita tener un buen disco duro externo o una laptop con un buen disco duro de por lo menos de un giga o digamos un terabyte se puede usar por ejemplo en este caso el bloque de protección alto mayo implementamos un sistema que se divide recientemente en cuatro partes primero planificamos la misión de vuelo definimos dónde vamos a hacer el sobrevuelo ubicamos el área de estudio usamos para en este caso ARGIS para calcular el área o verificar dónde podemos hacer nuestro monitoreo configuramos algunos parámetros de vuelo que hay que tener en cuenta para el uso del drone digamos cuál es su traslapio longitudinal cuál es la altura de vuelo a la cual queremos realizar el sobrevuelo a qué velocidad hay que ir qué intervalo de tiempo entre la toma de las imágenes que hay que hacer todos esos detalles de configuración hay que saberlas y por eso es que se necesita mucha práctica al inicio en el manejo del drone y que sea una persona con conocimiento del uso del aparato para aprender no es que lo aprendemos simplemente de una guía que lo conseguimos en Google o en otro buscador si no necesitamos ser entrenados con personas que ya manejan muy bien el drone luego de que ya hicimos una planificación general enviamos al drone para la verificación de algunas alertas en este caso en el bosque de protección alto mayo hicimos una combinación con una planilla que se diseñó en una herramienta que se llama Survey123 que es de acceso libre y que cual lo puedes instalar en una tablet y te facilita por ejemplo una encuesta pues como ustedes ven en la primero en la imagen de la izquierda vemos a dos guardaparques donde están planificando cuál sería la línea de vuelo del drone que en este caso es un multirotor de cuatro motores entonces ellos van al campo y completan una planilla una planilla que lo puedes diseñar en esta aplicación Survey123 y pues ya y lo puedes instalar en una tablet y puedes llenar cierta información y después cuando vuelvas a salir del campo va a ser la información ya sea en la laptop o en un RGIS y es muy fácil después verificar los resultados del sobrevuelo por ejemplo como ustedes ven esta bitácora se puede poner quién es responsable del sobrevuelo qué código tiene qué es qué tipo de drone o este avión no tripulado se ha usado la fecha el motivo del sobrevuelo la ubicación datos etc. ahí en este slide también pueden encontrar un link del Survey123 que es compatible con el RGIS después de planificar el vuelo y ir a la zona hacemos el sobrevuelo en este caso se instaló una cámara Canon y se hizo y se hizo el sobrevuelo las imágenes son capturadas con el drone y son analizadas y procesadas y las como ustedes ven pueden ustedes después de obtener las imágenes pueden subirlas por ejemplo al RGIS y pueden medir claramente a una escala 1 al 1000 por ejemplo esta área deforestada que en este caso ocupa 0.78 hectáreas entonces este detalle de la información no lo podríamos observar con una imagen de satélite por ejemplo Landsat o Sentinel o Spot por ejemplo porque muchas veces también está cubierta de nubes todas estas detecciones de áreas deforestadas son registradas con este Survey123 donde seguimos con el formulario que teníamos y podemos poner la descripción de lo que hemos detectado puede ser deforestación degradación quema de vegetación es un árbol caído deslizamiento etcétera podemos poner la fecha el área que hemos encontrado y todo esto lo podemos tener en el RGIS o también en el RGIS online lo cual facilita el monitoreo de los eventos que se monitorea al final toda esta información lo que hemos realizado es tenerlo todo usando el RGIS online puedes publicar la información puedes editar los atributos puedes en este sistema RGIS online puedes también verificar cuáles son los puntos donde han sido detectadas las áreas deforestadas o de tal ilegal puedes también tener una edición del atributo qué tipo de cobertura ha sido deforestada o dónde ha sido encontrada la información puedes tener una leyenda puedes crear fichas de registro de toda la información generada el resultado más importante es que hay la participación de los guardaporkes y también de la población porque se realizan en conjunto los patrullajes especiales se puede hacer investigación y se puede denunciar a las personas que hacen estas acciones ilegales como el caso de una tal ilegal y se puede denunciar a los infractores podemos ubicar de manera rápida y con facilidad las áreas intervenidas como ya se pudo observar en el anterior slide podemos encontrar áreas deforestadas que no son detectadas por las imágenes de satélite de mediana o baja resolución podemos ayudar a mejorar la vigilancia del área con salidas continuas para monitorear las áreas que han sido deforestadas y con eso ayudamos a reducir la deforestación y que haya menos presencia de actividades ilícitas porque las personas pueden tener conocimiento de que esta zona es monitoreada constantemente con los patrullajes especiales que hacen los guardaparques entonces en resumen yo les que yo les que el consejo que daría es de que a la hora de adquirir este sistema en especial los equipos de drone siempre piensen para qué lo necesito ese es el primer detalle el segundo detalle si es que tengo el presupuesto suficiente no solamente para adquirir el drone sino también para ser capacitados en el mismo porque eso toma tiempo también se necesita que ser capacitados por personas que ya dominan este tipo de aparatos la capacitación es constante porque muchas veces ya se conocen historias de que usaron por primeras el drone y lanzaron el drone y después ya no volvió entonces o simplemente al primero o segundo vuelo se cayó y quebró entonces tu inversión inicial se fue digamos como quien dice al agua entonces por eso que se necesita siempre una capacitación constante y que saber elegir el tipo de drone más adecuado en general nosotros recomendamos el uso de los multirrotores los tipos helicópteros que son más versátiles de manejar y pueden aterrizar también en cualquier lugar entonces ahora les paso con Mariano que va a dar una pequeña aplicación y explicación sobre el uso del Landsat Explorer gracias muchas gracias Eddy por esa charla sobre drones muy interesante y ahora llegamos a la parte final del seminario número 2 donde vamos a ver un poquito donde la parte esperemos que sea la más entretenida para ustedes donde van a poder empezar ustedes a ver qué usos pueden hacer de estas imágenes utilizando un ejemplo de estas distintas aplicaciones disponibles en internet en este caso vamos a usar una que se llama Landsat Explorer y es el link que tienen ahí en la página lo que vamos a hacer es vamos a hacer una demostración navegando utilizando este navegador lo que vamos a hacer es ir a esta región que se llama Limoncocha en Ecuador y vamos a ver un poco de estas cosas que fuimos cubriendo a lo largo de la charla el efecto de las nubes vamos a ver cómo se ven las nubes en las imágenes vamos a ver cómo podemos ir filtrando para usar imágenes que tengan menos cobertura de nube y después vamos a ver estas distintas combinaciones de bandas de las que hablé pero que yo entiendo que es un concepto un poco difícil de entender las primeras veces entonces vamos a ver cómo se ve eso en una imagen y después vamos a hacer un pequeño ejemplo de cambio a lo largo del tiempo así que yo lo que voy a hacer es simplemente clic acá en este vínculo y vamos a abrir la aplicación de Landsat Explorer esperemos que internet funcione bien esto siempre es una lotería está cargando la aplicación y cuando abrimos la aplicación la primera vez hace tiene que empezar en algún lado y entonces empieza en esta zona que se llama Redlands en California en Estados Unidos esto es simplemente porque esta es una aplicación que hizo ESRI y ahí es donde están las oficinas centrales de ESRI como pueden ver acá lo primero que vemos de fondo es una imagen satelital esto es una imagen satelital Landsat con una cierta combinación de bandas ahora vamos a ver distintos ejemplos pero esta aplicación lo que nos permite es por ejemplo si hacemos clic y arrastramos podemos ir moviendo y navegando distintos sectores acá podemos ver por ejemplo ahora vamos a volver un poco a donde estamos vemos que cuando observamos imágenes satelitales es muy importante ver los colores pero más importante que los colores son los patrones porque los patrones de lo que estamos viendo es lo que nos ayuda a entender realmente qué es lo que hay es muy fácil al menos para mí que estoy acostumbrado para mí identificar que estos son montañas entonces tenemos acá sectores con montañas esta parte que tiene un color celeste medio extraño son zonas con pueden ser nubes o puede ser roca suelo desnudo y después vemos que hay sectores algunos patrones que identificarían cursos de agua como por ejemplo estos ríos que aparecen acá podemos identificar construcciones entonces si hacemos zoom haciendo doble clic podemos empezar a ver que vemos edificios vemos cosas que parecen ser campos agrícolas pequeños parches con vegetación y entonces esta es nuestra primera aproximación en imagen entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ir navegando explorando y ver cómo podemos interpretarlo ¿no? así que yo les recomendaría que pasen un rato de tiempo explorando y mirando imágenes como para familiarizarse con esto en la tarea van a ver que hay van a tener unos paso a paso especificaciones de lo que tienen que hacer así que ahí van les va a servir de buen ejemplo ahora lo que les quería mostrar era bueno entonces la zona esta en Ecuador así que vamos a poner acá arriba donde está la pequeña lupa limón como se escribe limoncocha ecuador hacemos clic en el nombre y nos va a llegar a esa zona de ecuador y ahí tenemos una imagen como ven un color verde muy fuerte bastante fluorescente pero como les decía recién las imágenes satelitales a veces es más importante que el color es el patrón entonces ya podemos empezar a identificar algunas cosas podemos ver que es esta línea azul violácea que pasa por acá abajo es un curso de agua lo mismo con este que está pasando por acá se acuerdan que cuando hablamos de los colores dijimos que el agua absorbe entonces se suele ver con colores oscuros estas zonas como homogéneas de un color verde yo debo reconocer que estoy haciendo un poco de trampa porque esto ya lo he visto pero son patrones que por lo general son de bosques entonces son colores verdes depende de la combinación pero con una cierta textura y un patrón bastante homogéneo y después empezamos a ver cosas que parecen ciudades por ejemplo acá con estos colores rosas como concentradas con una cierta textura indicarían ciudades y vemos caminos también esta aplicación tiene ciertas varias funciones que nos resultan útiles para explorar las imágenes y ahora les vamos a mostrar algunas de esas una es por ejemplo esta que dice render y disculpen que esté en inglés pero es la configuración de la aplicación y esta nos permite hacer de una manera fácil distintas combinaciones de bandas esto que yo les contaba cuando estábamos hablando de los sensores y el espectro electromagnético esto nos permite mostrar de un modo bastante rápido estas distintas combinaciones entonces acá vemos color natural natural color esto lo que va a hacer es mostrarnos lo más parecido a lo que nosotros vemos con el ojo humano entonces está combinando la banda roja del sensor con el color rojo en la pantalla la banda verde con el color verde de la banda azul con el color azul y vemos los colores lo más parecido como nosotros los veríamos entonces acá sí vemos que esto verde oscuro es como nosotros vemos una selva bastante tupida después acá vemos unos patrones interesantes voy a hacer sumas y vemos un poco más vemos con estos colores violáceos medios oscuros dos cosas estamos viendo por un lado sombras pero por otro lado vemos acá estos campos que se ven con un color oscuro que son áreas quemadas entonces estos son campos agrícolas que por alguna cuestión de manejo han decidido quemar entonces vemos por ejemplo campos agrícolas con verde estos todavía tienen vegetación campos agrícolas que han sufrido fuego voy a moverme un poco así podemos ir recorriendo vemos por ejemplo acá en esta zona empezamos a ver estas zonas que tienen colores claros como grisáceos y una cierta textura mucho más granular bueno esas son ciudades con este zoom se ve mucho más claro vemos que tenemos calles y después construcciones construcciones y voy a hacer zoom un poquito para afuera vemos que también tenemos cobertura de nubes se acuerdan que cuando hablamos estos sensores pasivos que usan la energía solar para como fuente de energía en muchos casos están afectados por la presencia de nubes entonces esta imagen si uno está interesado en estudiar la superficie de la tierra hay zonas que tienen información útil como esta de acá en el medio pero hay zonas que están cubiertas por nubes otras combinaciones que podemos usar este color infrarrojo es una muy utilizada como les comentaba en la presentación la vegetación verde la clorofilia las plantas reflejan en el infrarrojo cercano entonces en esta combinación lo que hacemos es mostrar la información del infrarrojo cercano en un color en el color rojo de la pantalla entonces lo que nos permite ver ven que acá se ve bastante claramente las zonas que tienen un color rojo más fuerte son las zonas que tienen mayor cantidad de vegetación entonces acá por ejemplo vemos estos parches con el bosque con una cierta densidad en un rojo menos fuerte empezamos a ver los campos agrícolas y después las ciudades que tienen una gran cantidad de construcciones de concreto de cemento casi que no presentan rojo entonces las vemos en un color ciano un color celeste bastante claro bueno así que como ven acá hay distintas combinaciones de bandas que ustedes pueden hacer así que pueden explorar esto cuando hagan el ejercicio otra de las funciones muy útiles de las que hablamos durante la presentación es la habilidad de la posibilidad de usar imágenes de distintos periodos de tiempo para analizar cambios entonces en esta función en esta herramienta podemos usar el reloj que dice time selector y nos va a aparecer una barra acá con las distintas fechas entonces por ejemplo vemos que acá hay una imagen del 28 de octubre del 2016 donde tenía gran cobertura de nubes como vemos esta imagen no nos resulta muy útil a nosotros pero puede ser útil para alguien que estudia nubes si hacemos clic en menos nos va a mostrar una imagen anterior a esa entonces nos va a mostrar una imagen del 2 de septiembre del 2013 si hacemos clic otra vez nos va a mostrar una imagen anterior y así podemos ir viendo cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo esta región entonces podemos ir haciendo clics en distintos lugares en distintos periodos de tiempo y nos va a mostrar también tiene esta opción que si hacemos clic acá nos muestra las fechas con directamente en una lista entonces por ahí es un poco más fácil de explorar podemos ver la del 89 y vemos cómo se veía entonces podemos utilizar esto y ustedes pueden navegar a cualquier región que a ustedes les parezca esta es una imagen muy buena no tiene casi nubes del 95 entonces podemos hacer por ejemplo una comparación entre distintos periodos de tiempo entonces para hacer esa comparación lo que vamos a hacer es elegimos la primera imagen del 1995 y hacemos clic en este icono que dice definir como imagen secundaria hacemos clic ahí la mostramos ahora vamos a ir acá a la imagen del 2013 y vamos a venir acá a la función de cambios detección de cambios change detection en inglés hacemos clic ahí y lo que está haciendo es nos está haciendo la comparación entre la imagen que elegimos como de referencia la secundaria la del 2000 la del 90 la década del 90 con la del 2000 la década del 2000 y ahí nos muestra distintos cambios que han ido ocurriendo entonces vemos por ejemplo en este caso en particular lo que muestra con verde con verde cuanto más fuerte es el verde indica que ha habido acá nos está mostrando que está haciendo una diferencia está utilizando índices de vegetación para hacer la diferencia entonces nos muestra donde había áreas con más vegetación donde había áreas con menores y está haciendo la diferencia entre los dos entonces acá por ejemplo vemos que esta área con un verde muy fuerte ha experimentado una ganancia de vegetación mientras que las áreas con este color púrpura medio violeta han experimentado una disminución en la vegetación esta área nos muestra una cosa importante que hay que tener en cuenta y es el efecto de las nubes por eso es importante utilizar imágenes de áreas que no tengan nubes acá vemos un efecto un área que parecería indicar un cambio en la cobertura de la tierra pero en realidad vemos que es un artefacto de que había nubes ahí así que siempre hay que tener en cuenta utilizar si queremos analizar cambios en la superficie de la tierra imágenes sin nubes acá por ejemplo vemos podemos navegar para esta zona ha habido acá una construcción que se ha removido la vegetación parece ser algún tipo de construcción que se ha hecho ahí y acá vemos por ejemplo el efecto del movimiento del meandro de los ríos entonces vemos áreas donde antes el río pasaba por acá y ahora no pasa más entonces la vegetación ha crecido y por el contrario en estas zonas en violeta ahora es donde antes había vegetación y ahora el río está fijo una función muy útil que tiene esta esta aplicación es esta pequeña la letra y de identificar y nos permite cuando uno hace clic en distintos lugares nos muestra la firma espectral ¿se acuerdan la firma que yo les mostraba en la en la diapositiva con lánzate cómo responde la vegetación a los distintos sectores entonces acá vemos el punto que nosotros elegimos la la respectancia el valor que tiene la imagen en cada uno de esos puntos y el programa por defecto nos sugiere cuál es el tipo de cobertura que le parece en función a la firma más parecida entonces yo hice acá clic vamos a hacer clic en la ciudad por ejemplo y nos dice que la firma espectral de ese píxel que es lo que está mostrando en rojo es la más parecida o sea la más parecida a ese píxel es la del concreto que tiene sentido en este caso estamos haciendo un clic en la ciudad vamos a hacer clic en el agua por ejemplo nos está mostrando que la reflectividad es muy baja en casi todas las bandas entonces la firma espectral más parecida que encuentra en su librería es la del agua entonces esto nos permite hacer una interpretación de lo que estamos viendo vamos a hacer clic en un lugar que para mí es un bosque a ver qué nos dice el programa sí nos dice que es un bosque entonces con esta herramienta con la pueden utilizarla para ir a hacer distintas combinaciones de bandas para hacer cambios a lo largo del tiempo y también si quieren ver un lugar en particular usar esta función de clic como para entender mejor qué es lo que está pasando bueno van a tener más oportunidades de recorrer esto en el ejercicio así que eso era lo que les quería mostrar en este momento esta es la demostración y ahora lo que llegamos al final de la sesión número 2 lo que cubrimos en esta sesión es la definición de observación de la tierra y teledetección los usos y la importancia que tienen estas herramientas para manejar el territorio y después vimos una serie el avance temporal y histórico de los distintos satélites y de los distintos datos que podemos usar después Eddie nos presentó un muy buen análisis y aplicación de teledetección pero con drones como estas nuevas tecnologías nos permiten hacer un uso de esta información y generar información que es mucho más más relevante y personalizada para los usos que queremos hacer y después recubrimos esta aplicación de Landsat Explorer para que ustedes puedan navegar recorrer en distintos lugares del mundo yo hice clic en Ecuador pero ustedes pueden y se sumen a Ecuador pero ustedes pueden recorrer cualquier lugar del mundo que les interese como para empezar a familiarizarse con estas imágenes acuérdense que si quieren recibir un certificado de este curso tienen que hacer las dos tareas la tarea de la semana pasada que la tienen que haber entregado antes del comienzo de esta sesión y la tarea que está disponible a partir de ahora en el sitio web la sección de handouts que tienen que hacerla antes de la semana que viene la tarea es justamente lo que les mostraba recién cómo familiarizarse con esta herramienta Landsat Explorer así que van a tener que hacer algunas combinaciones de bandas hacer algunas combinaciones hacer algunas máscaras para nubes y detectar cambios así que espero que les resulte entretenido y que les sirva para aprender es una herramienta la verdad que muy útil y muy intuitiva así que nada ahora les toca a ustedes trabajar nos falta solo una sesión este es el fin de la segunda así que la siguiente sesión es la tercera y la última de esta serie lo que vamos a ver en la tercera sesión es el uso de datos para monitoreo en casi tiempo real o sea como usar imágenes de teledetección para recibir alertas de incendios recibir alertas de inundaciones distintos tipos de alertas que nos permiten hacer un mejor manejo del territorio y después vamos a ver bueno vamos a ver cinco ejemplos de aplicaciones de alerta temprana después una introducción a aplicaciones basadas en web como la que vimos recién de lanzar pero otras diferentes y después también aplicaciones móviles estas son muy útiles porque permiten que uno tenga acceso a imágenes utilizando un teléfono celular de los teléfonos inteligentes que casi todos tenemos que mucha gente tiene acceso hoy en día y nos permiten acceder a imágenes satelitales y en algunos casos hasta recolectar datos de campo que después podemos vincularlos con las imágenes que recolectamos así que eso es todo por hoy espero que hayan disfrutado este seminario y ahora estamos disponibles para preguntas muchas gracias la primera pregunta es sobre drones dicen la demostración de reconocimiento de tala ilegal con drones aparece un área muy grande y el drone presentado no es de alas fijas es decir tiene muy poca independencia de vuelo ¿cómo hicieron? ¿o cuántos vuelos realizaron? Eddie creo que esta pregunta va para vos así que si podés contestarla con respecto a la pregunta 1 en sí las áreas pueden ser grandes pero uno tiene que planificar primero o identificar la alerta sobre el área que ha sido deforestada entonces uno puede ir a la zona y realizar un plan de vuelo identificar el área y medirla si bien el el drone que tiene multirrotor tiene poca independencia de vuelo lo que hacemos es primero identificar la alerta o el sitio donde posiblemente ha sido la deforestación y vamos al campo a la zona donde es la posible área deforestada levantamos o realizamos el plan de vuelo y de ser el caso se pueden realizar dos o tres sobrevuelos el tema con las de alas fijas lo que pasa es que nosotros trabajamos en áreas de montaña de colinas entonces los de alas fijas necesitan muchas veces un área grande para aterrizar entonces una gran dificultad es con los aviones de alas fijas con los drones de alas fijas listo vamos a pasar a la pregunta dos Mariano muchas gracias Eddy bueno pregunta número dos qué pasa si utilizo imágenes satelitales donde hay presencia de nubes qué probabilidad de error tiene y muy buena pregunta sobre todo cuando estamos trabajando en áreas tropicales donde la cobertura de nubes es muy frecuente más que una cuestión de error lo que va a haber es que no vamos a tener acceso a la información si lo que a nosotros nos interesa es estudiar la superficie de la tierra si queremos ver la cobertura de bosques la cobertura de pastizales o cualquier tipo de aplicación que nos interese analizar la superficie terrestre cuando hay nubes no podemos verlas entonces lo que hacemos en ese caso es tenemos que recurrir al archivo de imágenes y empezar a ver para esa misma ubicación cuándo podemos utilizar para qué fecha tenemos imágenes disponibles que no tengan cobertura de nubes muchas veces en lugares donde hay la cobertura de nubes es muy frecuente va a ocurrir que va a haber una imagen que tenga una nube en un sector después la imagen siguiente va a tener una nube en otro sector entonces vamos a tener que empezar a regenerar estos mosaicos que yo les comentaba en la presentación donde uno utiliza combina porciones de distintas imágenes y con esa trata de generar una imagen para toda la zona eso tiene una serie de cuestiones que pueden generar errores como por ejemplo si uno está combinando imágenes de distintas estaciones o de antes y después de que ocurra un cierto evento supongamos que estamos analizando un huracán entonces uno tiene que tener en cuenta el efecto que genera esta combinación de imágenes de distintos periodos pero sí las nubes son un problema y generan no sé si errores pero sí hacen que uno tenga que modificar un poquito el tipo de procesamiento que hace pregunta número 3 las cámaras trampa pueden ayudar a identificar sujetos que están deforestando y ser usadas como prueba para la sanción ¿ustedes tienen alguna experiencia que nos puedan compartir? bueno esto sí claramente puede ser utilizado las cámaras trampas detectan tanto los animales como los humanos que están en el lugar pero el uso y la validez que tienen en cuestiones en procesos judiciales depende mucho de las condiciones de las definiciones legales de cada país y de cómo de cómo ha sido el proceso de poner estas cámaras trampas en el campo entonces depende de las condiciones del lugar yo sé que por ejemplo en algunos casos en Argentina hubo un caso en un área en el centro de Argentina donde se habían puesto cámaras trampas para estudiar la población de Pumas y después se terminaron detectando cazadores furtivos dentro de un área protegida y se usó en un proceso judicial pero eso depende de las condiciones de las situaciones legales digamos del lugar pregunta número cuatro ¿se puede utilizar las bandas de color de las imágenes Landsat como un método parecido a la espectro fotogrametría para medir la salud de bosques? Sí la respuesta es sí la idea es muy similar al método este que se pregunta y sí las distintas porciones de la respuesta de las distintas porciones del espectro nos dan información depende de la la banda que estemos usando distintas porciones del espectro y entonces por ejemplo sabemos que si un bosque tiene una reflectancia muy alta en el infrarrojo cercano eso puede ser una indicación de un bosque con una buena salud a medida que empieza a bajar esa proporción de energía reflejada la salud es más baja y existen muchos indicadores que ya se han desarrollado a lo largo del tiempo como para hacer estos análisis un poco más fáciles entonces algunos ejemplos de esto son el NDBI un índice de vegetación normalizado índice de estrés hídrico un índice de vegetación que corrige por el suelo se llama SAVI y hay muchos indicadores más que se pueden notar justamente para esto para determinar la salud de los bosques pregunta número 5 para el estudio de movimientos en masa tipos deslizamiento ¿cuál sería el sensor recomendable? movimientos en masa no sé a qué se refiere Eddie si tienen algún comentario por ejemplo si estamos refiriéndonos a masas desde el punto de vista tectónica de los continentes y elevación para eso se utilizan por lo general radares otro tipo de sensores si movimientos en masa estamos hablando de deslizamientos en masa como avalanchas y ese tipo de procesos depende de vuelta qué es lo que queremos analizar si lo que queremos ver es el área afectada la ANSAT es muy útil pero habría que verlo sí un comentario yo diría lo mismo Mariano lo que pasa que el tema de usar radares va a depender si son muy colinosas y de montaña hay una un backstab scatter que impide bien recibir bien las señales de radares pero sí las imágenes ópticas ayudan pero claro depende también si hay nubes o no entonces generalmente se puede hacer también hasta una combinación una combinación entre radar y óptico y podría ayudar para este tema buenísimo gracias eddie pregunta número 6 qué resolución se recomienda para el manejo de áreas forestales hay como comentábamos en la presentación Lanzar es uno de los de los sensores y de las imágenes más utilizadas para para manejo de recursos naturales en general tiene que ver es una combinación de varias características por un lado cuando uno habla de manejo de áreas forestales por lo general lo que está intentando analizar es cómo cambian a lo largo del tiempo entonces si la vegetación es si los bosques crecen si los bosques están degradados si hay alguna peste si hay incendios entonces el componente temporal es un componente importante y también la combinación de bandas que nos permite estudiar la vegetación entonces Lanzar con una resolución de 30 metros ha sido históricamente muy útil para hacer este tipo de análisis también es un sensor son imágenes que son gratuitas y que ahora vienen preprocesadas entonces uno ahorra un montón de procesamiento como hemos estado utilizando Lanzar durante tantos años uno tiende a decir 30 metros casi por defecto ahora hay otros sensores que tienen más resolución espacial entonces estamos hablando cuanto más chica es el área que queremos analizar por ahí podemos empezar a usar productos con mayor resolución espacial y entonces podemos usar o imágenes que tienen centímetros de resolución como Quick Bird o World View o imágenes de drones como nos comentaba Eddie así que creo que más que la cuestión de si es para áreas forestales la pregunta la respondería teniendo en cuenta cuál es el tamaño del área de estudio que queremos estudiar si son áreas muy grandes Lanzar es muy útil si queremos trabajar con un continente bueno ahí por ahí podríamos trabajar con Modis que tiene una resolución menor y si queremos trabajar a nivel de parcela ahí tendríamos que trabajar con imágenes de resolución de centímetros para poder empezar a identificar los distintos árboles los datos pregunta número 7 los datos de drone se pueden montar sobre un tin Eddie ¿tenés experiencia sobre esto? bueno las imágenes en realidad muchos tienen digamos una como le dicen una una superposición de un porcentaje de las imágenes se puede también esta elaborar una ortoreptificación de ellas pero sí se podría montar sobre un tin si no hay problema perfecto la pregunta número 8 quieren saber si se puede trabajar con estas imágenes dentro de ArcGIS para procesarlas las imágenes ahí veo el link del demo las imágenes del demo que nosotros trabajamos no sé si se pueden descargar eso no recuerdo pero si ArcGIS permite trabajar con imágenes satelitales las imágenes satelitales son archivos rasters así que si uno las puede cargar en ArcGIS y después hacer procesamientos hay programas específicos para procesar imágenes como ERDAS ENVI que permiten otro tipo de procesamientos pero en ArcGIS podemos hacer los análisis como más básicos podemos calcular algunos índices de vegetación podemos hacer cálculos entre bandas podemos seleccionar sectores así que sí como para los primeros análisis se pueden hacer y después ArcGIS es muy útil para para generar cartografía entonces se pueden usar estas imágenes como base para generar la cartografía Eddie querés continuar vos con algunas preguntas ahora a partir de la 9 gracias Mariano si a ver la pregunta 9 las imágenes Sentinel 5 y 6 son gratuitas y que área cubren bueno en realidad las imágenes Sentinel son el 1 y el 2 yo creo que ahí no sé si hubo un error hasta donde yo sé son 1 y 2 pero o son Landsat 5 y bueno en general las imágenes ópticas Sentinel y Landsat son gratuitas y el área que cubren bueno las Landsat cubren 180 kilómetros por 180 y las Sentinel creo que son la mitad bueno sí son gratuitas y son de fácil exceso como ya explicó Mariano el detalle con las imágenes ópticas son que tienen problemas con nubes entonces habría que ver qué época del año dependiendo del territorio o el área donde uno esté en la tierra saber en qué época son mejores del año para obtener imágenes más limpias de nubes en lo posible para el Perú por ejemplo si queremos trabajar en Amazonía las áreas o las fechas donde obtenemos mejores imágenes limpias son entre junio y septiembre más o menos la pregunta 10 para el vuelo con el dron veo que no se usó la cámara original del dron ¿por qué se hizo esto? en realidad sí se usó la cámara original porque es un phantom el phantom ya viene con una cámara incorporada entonces sí se usó la cámara original del dron la pregunta 11 ¿qué resolución espacial puede tener un dron y qué tan complicado es obtener imágenes satélites iconos y me gustaría saber sobre la metodología de monitoreo con la acústica en la primera parte la resolución espacial de un dron va a depender siempre de la altura de la altura que tome el dron en realidad podemos en promedio podemos tener una resolución espacial de 50 centímetros más o menos o hasta menos ¿qué tan complicado es obtener imágenes satélites iconos? bueno satélites iconos son imágenes de alta resolución y estos no son gratis la mayoría de los casos se venden estas imágenes en promedio hasta donde C es más o menos 25 dólares el metro cuadrado entonces ustedes si quieren comprar una imagen iconos tienen que saber el área que quieren evaluar que sea tomada la imagen y el costo aproximado hasta donde C es de 25 dólares el metro cuadrado en caso de Perú entonces por eso que no son áreas muy grandes en las que hay que tomar en cuenta porque sale caro me gustaría saber sobre la metodología del motorío con sensores acústicos supongo que preguntan si nosotros en nuestra experiencia en Perú fue que instalamos sensores acústicos para determinar el sonido de motosierras y bueno han dado buenos resultados pero tendría que ser en áreas que no hay mucha intervención humana porque si son áreas de mucha presencia de colonos o migrantes podemos escuchar muchos tipos de ruidos que podrían confundirse con las motosierras por ejemplo hasta ladridos de perros y otros tipos de sonidos que no serían parte del monitoreo respecto a la pregunta 12 puede volver a explicar en lanzar de explorers cómo obtener las firmas espectrales bueno tendríamos que rehacer de nuevo el video pero con lo que explicó mariano uno podría hacer un clic sobre un determinado objeto que estamos mirando sobre la imagen y automáticamente lanzar de explorers reconoce una firma espectral aproximada de lo que es el mariano quisieras completar ahí algo si yo lo que es simplemente hacer clic en un botón que tiene la letra y yo lo que le recomendaría es estos videos van a estar disponibles para que ustedes los vean o sea el seminario que acabamos de hacer y este sector con las preguntas así que ustedes pueden ir después a la página mirar el video y yo diría que hagan naveguen a la sección del video donde cubrimos eso y ahí lo pueden ver paso a paso pero es simplemente hacer clic en el botoncito que tiene la letra y después hacer simplemente clic en la porción de la imagen donde quieren obtener información respecto a la pregunta 13 entre mil hectáreas que tiempo aproximado me puede tardar con un drone multirotor bueno no sé te puede tomar no sé uno lo que pasa que uno siempre hay que tener en cuenta el tiempo de sobrevuelo tiene que ver también con el clima o sea de repente tú llegas al área y está lloviendo tienes que esperar un tiempo para dar el sobrevuelo pero en sí condiciones óptimas 3.000 hectáreas podría ser tal vez todo un mediodía o un día porque hay que hacer varios sobrevuelos entonces puede ser que estás haciendo un sobrevuelo y regresa el drone y de repente cambió el clima entonces se suspende el sobrevuelo y tienes que regresar al día siguiente o esperar hasta la tarde yo diría que tal vez medio día o todo un día te puede demorar las 3.000 hectáreas o sí más o menos en general en promedio pero nada es óptimo cuando uno va al campo especialmente en Amazonía entonces cualquier momento puede llover o cualquier momento puede mejorar el clima entonces todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta a la hora de planificar una salida o un sobrevuelo con un drone creo que hay más preguntas Mariano no eso eso sí parece que son las últimas la última pregunta era esa Eddie así que yo diría que muchísimas gracias a todos por participar espero que les haya resultado útil y bueno que tengan un buen día y hagan la tarea hagan el ejercicio y nos vemos la semana que viene adiós gracias gracias